Primera maravilla natural argentina, Salinas Grandes, Jujuy. ¡Bravo! Una gran emoción y muy contentos de que Jujuy, en este caso con Salinas Grandes específicamente, haya quedado dentro de las siete maravillas naturales argentinas, donde muestra que los paisajes de Jujuy son de los más lindos de la Argentina. Van a ser realmente muy promocionadas desde el punto de vista no solo de la provincia, sino de Argentina, desde el Ministerio de Turismo de Nación, se va a trabajar fuertemente en el posicionamiento de esos siete destinos. Gracias por ver el video.